El sol me dijo que tu amor era mi error Que no me has dado ni caricias ni calor Que solo has hecho más grande mi dolor Por ser tan tuyo no me he vuelto a preocupar Ni con tus besos yo me he vuelto a equivocar Y por Dios te juro Que te tengo que olvidar Revención Revención Hoy te prometido que te tengo que olvidar Aunque las noches enferme a llorar Y ya no vuelva jamás a suspirar Aunque haya sido mi único querer He prometido que me tengo que imponer El sacrificio de no volverte a ver El sol me dijo que tu amor era mi error Que no me has dado ni caricias ni calor Que solo has hecho más grande mi dolor Hoy Por ser tan tuyo no me he vuelto a preocupar Y con tus besos yo me he vuelto a equivocar Por Dios te juro que te tengo que olvidar Y recuerda Y recuerda que el amor Y recuerda que el amor El amor es amor Y no obligación Revención 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 El sol me dijo que tu amor era mi error Que no me has dado ni caricias ni calor Que solo has hecho más grande mi dolor Hoy Por ser tan tuyo no me he vuelto a preocupar Ni con tus besos yo me he vuelto a equivocar Por Dios te juro que te tengo que olvidar ¡Échale! ¡Cobarde! ¡Échale! ¡Cobarde! Tú me prometiste que pronto ibas a volver Que ya nunca más recordarías el ayer Que no pensarías más en aquella mujer Y hasta me juraste que yo quería ser Me dijiste que sentías un inmenso amor Que era yo la medicina para tu dolor Me envolviste dentro de aquella linda ilusión Y me entregué toda sin ninguna condición Y ahora tu tiempo ha pasado Tú me has olvidado Y no vas a volver ¡Cobarde! ¡Cobarde! Tú no eres más que un cobarde Te falta el valor para hablarte Viviendo sigues por ahí ¡Cobarde! 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 Tan solo eres un cobarde Pero más temprano que tarde Te vas a acordar bien de mí ¡Cobarde! Me dijiste que sentías un inmenso amor ¡Cobarde! Que era yo la medicina para tu dolor Me envolviste dentro de aquella linda ilusión Y me entregué toda sin ninguna condición Y me entregué toda sin ninguna condición Y ahora tu tiempo ha pasado Tú me has olvidado Y no vas a volver ¡Cobarde! ¡Cobarde! Tú no eres más que un cobarde Te falta el valor para hablarte Te falta el valor para hablarte Viendo sigues por ahí ¡Cobarde! ¡Cobarde! Tan solo eres un cobarde Pero más temprano que tarde Te vas a acordar bien de mí ¡Cobarde! 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 ¡Cobarde!